Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia y con afán, el enemigo está. Sus armas dejan ver, astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Tú eres mi fuerza, Dios. Oh, 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 castillo y mis almas, Dios. Nuestro valor es nada aquí. Sin Cristo estoy perdido. Más con nosotros lucharás. De Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz. Señor de la creación, omnipotente Dios. En el encuentro salvación, tú eres mi fuerza. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Donde usted se encuentra, este es Luis Alberto Jovel, de LuisJovel.com. Trayéndole un capítulo más de esta saga que hemos tenido junto con Juan Pablo Martínez Contreras. Con respecto a, primeramente fue de las fuentes, de cómo se usan las fuentes primarias, secundarias. Y de ahí se fue la conversación a lo que respecta a la inerrancia. Y en el último audio que hice, pudimos ver que la inerrancia no fue mantenida por Calvino. Hay muchas cosas más que se pueden decir de Calvino, pero yo creo que ya se dijo lo suficiente. Y en este caso quisiera abordar a Lutero. Porque el día de ayer yo iba a hacer esto, lo que estoy haciendo ahorita. Pero el día de ayer mi mamá partió para Estados Unidos de nuevo a la ciudad de Seattle. Y yo fui a dejarla y tuve que hacer después de otras cosas. Y por lo tanto ya no pude hacer esto. Y yo ya sabía de que Juan Pablo Martínez Contreras, él no puede quedarse sin ir ni siquiera a ir a revisar las fuentes. Él sigue con su creencia de que lo que él está diciendo es lo correcto. Y ahora, ya después que se le comprueba de que Calvino no fue inerrantista, él ahora sigue con Lutero. Yo sabía que iba a seguir con eso y ayer yo tenía todo esto listo. Pero la casualidad de que simplemente no fue a dormir porque aquí también uno tiene que descansar. Y el día de ayer, hace como cuatro horas, cinco horas, alguien me mandó ya el link donde pone este individuo, pone que Lutero inerrantista y pone una foto de Lutero y empieza a hablar. Pero me llama la atención, no voy a estar respondiendo como siempre lo he estado haciendo parro por parro. No vale la pena porque lo que este hombre está haciendo simplemente está queriendo demostrar que él tiene razón. Pero lo que él dice en el párrafo número dos, para poder evaluar mejor esta pretensión postmoderna, tenemos que separar la actitud de los reformadores de la materia, de su argumentación. La pretensión postmoderna es la que él está tratando de dar. Y me cae mal, como les dije yo la vez pasada en una de las entradas, que él está usando lo mismo que Donald Trump. Este es un método postmoderno o en la era de Trump, de que están culpando a la gente de hacer lo que prácticamente ellos están haciendo. El postmodernismo dice que hay que reevaluar todo y eso es bueno, reevaluar. Pero más que todo para que se encaje al modo de pensar de aquel que está reevaluando, no necesariamente para llegar a una verdad objetiva. Cosa que la ilustración fue lo que introdujo adentro del estudio bíblico, aún no solamente de eso, sino que adentro del estudio, de cualquier estudio. Y Juan Pablo Martínez Contreras, él hace exactamente lo mismo, pero culpa a aquellos con los que él se siente que tiene que responderles a hacer eso. Y eso es una forma bien deshonesta y es una forma que ya también me muestra a mí que él está envuelto totalmente. Está envuelto, en inglés existe esta expresión swallow, que está totalmente tragado en esa forma de ver y por lo visto que él sigue. Y también porque no quiero, porque él está citando fuentes secundarias y por lo visto que citan a Lutero, una vez más, él no sabe, él dice que es académico, pero él no sabe cómo hacer esta clase de argumentos y por lo visto no vale la pena, entonces, a mi modo de pensar, responderle. Pero sí he escrito algo y eso no es necesariamente 100% mío. Fue una traducción que tenía ya lista de parte del escritor Wyatt Holtz, allá en Estados Unidos, vive cerca donde mi mamá, vive cerca de Seattle, en el este de Seattle. Y también es parte, y también aumenté, es una parte de lo que Holtz ha escrito acerca de la enerrancia, tiene 10 entradas acerca de la enerrancia a él y que yo creo que la voy a terminar traduciendo. Pero también, de su englío, Jim West, Jim West, el teólogo más famoso del internet, Jim West, porque hace los carnavales bíblicos y todo eso, y porque siempre está dándonos información. Él criticó una entrada de Relevant Magazine, que es una cosa evangélica, Eduardo Aguayo Pilquimán, bendiciones hermano, y él tiene una, bueno, fui a ver el link, y el link decía que una de las personas que tenemos que tener cuidado son Martín Utero porque no creen en errancia. Y ahí me llevó a un, decía un número de personas, entre ellos era también C.S. Lewis porque era universalista. Me parece que a C.S. Lewis sí era universalista, lo que le han culpado a N.T. Wright de serlo. Él sí lo era, pero nadie dice nada contra él, pero sí contra N.T. Wright. Así que ahí vemos bien. Así que encontré esto por Marcel Sarot, de la Universidad de Utrecht, y se llama, el escrito se llama, en español, se tradujera fundamentalismo cristiano como una reacción a la ilustración, ilustrado por el caso de la inerrancia bíblica. Y yo tomé una cosa de él, pero es una ponencia que él dio en 2011, está en Academia, usted puede ver todo, va a ver todo lo que ha puesto. Esto si sabe inglés, yo le recomiendo que lo vea, si no sabe, pues igual se lo recomiendo, tradúzcalo, haga lo que sea. Yo no sé si voy a traducir esto porque ahorita estoy ocupado en otras cosas, y aún esto, me está quitando el tiempo. Pero lo que quiero hacer es leer mi, como he estado haciendo audios y videos, quisiera hacer este audio para seguir esto. Bueno, ya está, sí, ya está listo mi, ya está también mi, ya está listo para publicar en el blog lo que voy a leer. Voy a leer esto que, como les dije, es una traducción y un poco de, y también la traducción de White House, y también un pequeño aporte de lo que Michael Sarot ha escrito. Martín Lutero no fue inerrantista. Introducción. Los reformadores protestantes, como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, et al., han escrito declaraciones aisladas que se citan perennemente para apoyar la inerrancia bíblica. Sin embargo, la inerrancia bíblica era una teoría mecánica de inspiración desarrollada mucho después de que los reformadores magisteriales habían muerto. Por lo que invocar a los reformadores para que respalden la inerrancia bíblica es puro anacronismo. Una mirada más larga y más cercana a los escritos del reformador, especialmente sus comentarios sobre las escrituras, revela contraejemplos que falsifican la afirmación de que afirmaron la inerrancia bíblica. El octavo error de la inerrancia es que afirma que los reformadores protestantes, como Calvino, Lutero, Zwinglio, etc., afirmaron la inerrancia bíblica, para intimidar a las personas y pastores a afirmar la inerrancia bíblica o ser descalificado del ministerio. Si usted o alguien que usted conoce ha sido intimidado por los defensores de la inerrancia bíblica, entonces sepa que los reformadores magisteriales protestantes también serían excluidos. En este post proporcionaré contraejemplos famosos de Lutero que demuestran que los reformadores protestantes creían que la Biblia tenía una capacidad de error para mostrar que la inerrancia bíblica era extraña a la época de la reforma protestante. Martín Lutero, todo lo que predica Cristo, probando la Biblia. Lutero no leyó la Biblia hoy como los defensores de la inerrancia bíblica, como los defensores de la inerrancia bíblica, porque Lutero creía que había diferencias significativas, entre la palabra de Dios revelada y el testimonio bíblico de la palabra revelada de Dios. Lutero describió esta dialéctica en la siguiente manera. Hay dos entidades, Dios y la escritura de Dios, que son menos de dos, que son no menos de dos entidades, creador y creatura de Dios. Y Martín Lutero y ustedes pueden ver las notas al final, al pie de este artículo que estoy leyendo, que estará en lujoverl.com dentro de unos cuantos minutos. Lutero creía que la palabra de Dios tenía que ser diferenciada del texto bíblico, de modo que las escrituras que predicaban a Cristo necesitaban ser afirmadas y las otras escrituras que no predicaban a Cristo debían ser anuladas. El método hermenóptico de Lutero lo llevó a rechazar varios libros del Nuevo Testamento porque no cumplían con este estándar. Lutero describió su método hermenóptico de la siguiente manera. El verdadero examen para probar cada libro es descubrir si enfatiza la importancia de Cristo o no. No. Toda la escritura presenta a Cristo. Romanos 3.24. Y Pablo no conocerá nada más que a Cristo. 1 Corintios 2. Lo que no enseña a Cristo no es apostólico, ni siquiera si fue enseñado por Pedro o Pablo. Por otro lado, lo que sí predica a Cristo es apostólico, incluso si lo hace Judas, Anás, Pilato o Herodes. Martín Lutero. Y ahí está de nuevo una cita que usted encontrará al pie del artículo. La declaración de Lutero de que el texto bíblico debe ser probado es desconcertante para cualquiera que afirme la inerrancia bíblica porque la inerrancia bíblica es una tautología que está por encima de las pruebas. Entonces, como he dicho, yo he dado pruebas y como se llama Juan Pablo Martínez Contreras se hace el loco o simplemente no quiere reconocer que existe esto dentro de Calvino y ahora Lutero. Lutero no está simplemente diciendo que las dificultades bíblicas deben ser armonizadas o que se deben idear explicaciones ingeniosas para explicar las escrituras de que prima fase y no predican a Cristo. Estos son esquemas ingeniosos para disminuir las fuertes palabras de Lutero y esto lo tiene que ver en la entrada de Juan Pablo Martínez Contreras. Lutero creía que los cristianos deberían usar las escrituras para criticar las escrituras y que el Nuevo Testamento debería ser probado para determinar si realmente predica a Cristo. Lutero creía que incluso cuando un texto bíblico escrito por Pedro Pablo en el Nuevo Testamento no predicaba a Cristo, entonces debería dejarse de lado. El método de Lutero no es una tarea hipotética y no pudo reducirse simplemente a escritura interpretando las escrituras porque Lutero dejó a un lado cuatro libros del Nuevo Testamento. Y quizás usted no sabe esto, pero esto aquí incluido en mi blog va a ver usted una foto de la Biblia de Lutero y ahí también proporciono un link donde usted la podría ver de por sí mismo donde la Biblia de Lutero de 1522 está en línea. Así que no es cosa que yo estoy mintiendo o me estoy inventando. El canon de Lutero excluye Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. El método hermenóptico de Martín Lutero lo llevó a rechazar muchos libros en el canon bíblico que son afirmados por virtualmente todos los defensores de la enerranza bíblica hoy en día. Para los libros del Nuevo Testamento, el día como los libros del Nuevo Testamento, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. La Biblia de Lutero es posiblemente la traducción más famosa de la Biblia a un idioma nativo, incluso más que la versión King James. La Biblia de Lutero también se conoce como la Biblia de Septiembre porque fue publicada en septiembre de 1522. Y una traducción histórica de la Biblia al idioma alemán en un momento en que las traducciones vernáculas estaban prohibidas en la Iglesia. La Biblia de Lutero contenía una tabla de contenidos en la que Lutero coloca a Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis en un apéndice deutrocanónico después de la lista de los libros canónicos del Nuevo Testamento que denotaba su estado secundario en relación con el resto del Nuevo Testamento. He proporcionado un escaneo fotográfico de esta tabla de contenidos en la Biblia de Lutero en la imagen en línea que muestra a los Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis en una lista separada en la parte inferior de la página. Diepistelsum den Hebreen en Hebreos, diepistels Jacobus es Santiago, diepistels Judas, Judas es Judas, y dieoferbarum, Yohannis, es Apocalipsis. La exclusión de Lutero de Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis en los libros canónicos del Nuevo Testamento en la Biblia de Septiembre demuestra que no siguió las reglas de la enerranza bíblica y esto le impediría la ordenación en cualquier iglesia que se suscribe a la enerranza bíblica. La epístola de paja de Lutero Martín Lutero no era un fanático del libro de Santiago ya ha demostrado que Lutero excluyó el libro de Santiago de su canón del Nuevo Testamento en la Biblia de Septiembre Lutero es famoso por llamar al libro de Santiago una epístola de paja porque no contiene nada evangélico y también es significativo que Lutero escribió esto en su introducción al Nuevo Testamento en la Biblia de Lutero en 1522. Para empeorar, la epístola de paja no era un comentario espurio en una letra, en una carta oscura sino que estaba escrito como encabezado de la Biblia de Lutero esto es lo que escribió Lutero En resumen, los evangelios y la primera epístola de San Juan las epístolas de San Pablo, especialmente la de Romano, la Gálatas los Gálatas y los Efesios y la primera epístola de San Pedro son los libros que te muestran a Cristo ellos enseñan todo lo que se necesita saber para su salvación incluso si nunca fue a ver o escuchar ninguna otra enseñanza en comparación con esto, la epístola de Santiago es una epístola llena de paja porque no contiene nada evangélico palabras de Martín Lutero Los números en la Biblia y Lutero y aquí es donde brevemente ocupo parte de la información que Marcel Sarot nos da en su muy buen artículo Finalmente veremos que Lutero no sería aceptado como un inerrantista pues los que mantienen la inerrancia creen que dudar de los números mencionados en la Biblia es encontrar un error en el texto bíblico Lutero por lo visto no compartía su misma preocupación esto es lo dicho por el reformador cuando uno lee que grandes números de personas que fueron muertas por ejemplo 8000 creo que muy difícil 1000 fueron en sí muertas hemos podido apreciar como Lutero de su propio puño nos demuestra que no creía o en el caso de Tabletop que es cuando él está hablando acerca de estos números de muertes nos demuestra que no creía en la inerrancia si alguien le quiere hacer creer lo contrario está en un error usted va a ver en las citas de abajo que lo que estoy citando o lo que se está citando es a Lutero no otro persona o otro personaje otro personaje que está que está interpretando a Lutero como lo hace una y otra vez Juan Pablo Martínez Contreras no en el me acuerdo que en el tercer año de teología bueno en el segundo año segundo o tercer año de teología que tomé la historia de la reforma nos hacen leer los textos históricos y entenderlos en su contexto esto no es la forma de la forma de que tenemos que que acercarnos a este tema no es solamente que dice tal persona que dice tal persona que dice tal persona no que dicen ellos en sí y eso es algo que como se llama Juan Pablo Martínez Contreras no hace siempre está dependiendo de 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 fuentes secundarias que si ayudan y yo también estoy estoy yendo estoy yendo a eso para que me guíen que a dónde y cómo es que Lutero dice esto y lo otro así que esto les quisiera dejar como respuesta a lo que a lo que Juan Pablo Martínez Contreras está diciendo que Martín Lutero era enerrantista obviamente Lutero lo que hubiera lo que hubiera hecho Lutero es que lo hubiera agarrado a este hombre y lo hubiera quemado o lo hubiera mandado a ahogar o cualquier cosa primeramente porque también recordemos que Lutero Calvino su ingrío entonces eran paedo bautista si uno negaba eso pues era una muerte segura y lo mismo no podemos nosotros decir de que de que estas personas tenían la inerrancia porque no nosotros queremos todos queremos ser hijos de la reforma yo en lo personal soy hijo de la reforma radical yo no me uno en problema yo soy parte de los anabaptistas soy bautista así que de ahí viene mi cordón umbilical pero decir como en el caso de Juan Pablo Martínez Contreras y otras personas que dicen que los reformadores son sus son sus padres y le y le y le atribuyen cosas que que nunca creyeron que nunca dijeron la autoridad que ellos crean en la Biblia y por eso les recomiendo que lean el artículo de Marcel Zarot donde él dice cuando que es la diferencia del concepto de autoridad de del tiempo medieval y del nacimiento que 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 es dentro del contexto de los reformadores y el concepto de autoridad que después de la iluminación tenemos en la cual Juan Pablo Martínez Contreras está trabajando y yo también también estoy trabajando en eso así que yo sé la cosa esta es esta mis hermanos es saber cuáles son nuestras influencias reconocerlas y ver si si es justo proyectarlas a los escritores bíblicos primeramente porque es lo que vamos a predicar pero también a los reformadores aquí si se puede aplicar de que ellos eran personas de su tiempo porque porque el tiempo de la inerrancia o el tiempo de que la inerrancia y como puse en la mañana en twitter el aún la palabra inerrancia y lo estoy viendo ahorita lo se lo voy a decir la palabra inerrancia no aparece en el en el vocabulario de habla inglesa hasta si no me equivoco hasta el año 1837 hasta el año 1837 la palabra inerrancia aparece en el vocabulario de habla inglesa y después y en los mil y como vemos con con Warfield fue después que se aplica a lo que respecta a la vida bueno esto les quería traer espero ya ir terminando esto y después quizás si Dios mediante si el tiempo da traducir lo demás de de este hombre de de el nombre que tiene de 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 depende como usted lo quiera pronunciar depende de de que de que si es es un nombre alemán Wyatt 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 es que yo creo que tiene un un compañero allá en Estados Unidos que si se llamaba también entonces yo le recomiendo que lean Marcel Sarot de la Universidad de Utrecht que van a ver el link a su a su excelente artículo al final y también le invito a seguir a luijobel.com y a darle like a esta página de 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 personal de Luis Joel que les bendiga y hasta la próxima que les bendiga